Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz lunes de rebajas aquí en Ross. Vean qué hermoso quedaron todos los zapatos. Les platico que hoy se rebaja todo el departamento de los hombres, incluyendo los zapatos, la ropa, las pantuflas, todo, todo eso se rebaja el día de hoy, ¿ok? Va a haber otras partes de la tienda, mis amigas, pero la verdad, la lista estaba tan grande que no recuerdo exactamente todo lo que se rebajó. Vean, zapatos, los tomis, que son así. Estos son en tamaño 13 y parece que también, miren, tamaño 10. Rebajaron de 40 dólares a solamente 28. Ya no me acuerdo si la saludé o ni la saludé. Andamos todas locas aquí, mis amigas. Ha sido un día, pero súper bien trabajado. Anduvimos recogiendo tantas cosas, mis amigas. Se hace un cochinero, la verdad. Estas eran de 15, las tienen por solamente 10. Son pantuflitas. Eran pantuflitas, ya las quebramos. Ay, no se quebró, qué bueno. Se traía una taza también. Una taza con sus pantuflas en solamente 10 dólares. Por aquí miré otras, vean. Tommy Hope figure. Estas eran de 22 dólares y las tienen por solamente 12. Son así. Y creo que estas van a ser en tamaño, quiero decir, 10. Men's Essential. Era de 9 y las tienen por solamente 7, en gris. De las que traen su taza, hay bastante, ¿ok? En diferentes medidas. Allá está lleno en la parte de arriba. Pantuflitas náuticas. Estas eran en tamaño del 11 al 12. Y están por solamente 9 dólares. Eran original de 13. Pero vean. Todas estas náuticas que están aquí arriba no rebajaron. Solamente ese par. Raro, mis amigas. Pero así pasa aquí en Mosque. De repente rebaja un artículo. Pero no quiere decir que todos vayan a rebajar. Sino que ese artículo llegó primero aquí a la tienda. Estas son US Polo. Ah, no, son Ralph Laurence. Por 27 dólares. Claro, la marca cuesta, ¿verdad? Y veo otra etiqueta rosa. Eran de 30. Son filas en 10 y medio. Y están por solamente 23 dólares. Estos maikis están preciosos. De 40 dólares. Pero no están rebajados. Creo que la mayoría de zapatitos así también rebajó. Como planitos. De la marca Puma. Eran de 35 y los tienen por 25. Estos son en 11 y medio. Pero también miré en otros tamaños que también rebajaron. Así que si alguien quiere zapatitos. Pues aquí es el momento de llevárselos todos, por favor. Vacían la tienda un poquito que está muy, pero muy llena. Otros de la marca Puma. Y ya empezó este gritón. 40 dólares precio original. Están en solamente 28. Hay que dejarlos mejor. Porque está a punto de empezar a gritar ese señor. Náutica. Eran de 28 y están por 19. Champion. De 40 a solamente 28 dólares ya. Vean aquellas botitas. ¿Se acuerdan que se les enseñé en el pasado? Son las TKNY. No sé si se les alcanza a mirar ahí. El TKNY. O el nombrecito al lado. Esas mis amigas eran de 50. Y ya las llevan a solamente 24 dólares. Quiero decir. Sí, 24 dólares. Súper, súper baratísimas. La verdad, creo que no se han vendido porque están bien altas. Vean dónde estamos. Está demasiado alto para nosotros las chaparritas. Así que, por eso es que nadie las ha comprado a mis amigas. Aquí hay unos caseways en tamaño 10. Por solamente 21 dólares. Original eran de 30. Así que, mis amigas, córrenle a la raza ahorita a todas las que viven aquí a surtirse de zapatos para los esposos para Navidad. 43 dólares eran estos y están por 30. Sí, hay rebajas en muchas, muchas cosas. 28 dólares. Y he notado que ha habido muy, pero muy buenas rebajas. Vean, aquí están otros Pumas en 10 por 28 dólares. Y los Tommy's que les había dicho que están en tamaños más pequeños de 24 dólares. Parece que las pantuflitas de Tommy también, mire que rebajaron. Bueno, les eché mentiras. Pero ya se ven, así no la pasamos aquí nosotras, echándonos mentiras unas con otras. No se crean, hay veces que... Me acuerdo cómo que, mis amigas, y estoy equivocada. 23 dólares por estos de caseways en tamaño 7. Aquí hay otras, vean, no que no. Les dije que sí habían rebajado algunas. Estas son de 20 dólares y las tienen por solamente 14. 14 dólares, mis amigas. Estos zapatitos, 24 dólares y eran original de 34. Y la marca es Cal College Spring. Aquí están otros de la marca Puma. Eran de 40 y están por solamente 28. Están hermosos y para ese precio esto se siente como si fuera gamosa. En ropa de hombre hubo bastante, mis amigas. Está apretado. ¿Y saben por qué? Porque la última vez que tuvimos que hacer rebajas no alcanzamos a llegar al departamento de hombres. Así que mucha de la ropa tenía que haber sido rebajada desde hace tiempo. En camisetas en 15 dólares. Esta original era de 20. 6.50 por esta. Pero es una camiseta así de marca Rugby. Kenneth Core Reaction. Creo que esta es de las que supuestamente no se arrugan. Están arrugadas ahorita porque pues acabaron de salir de la caja, ¿no? 13 dólares por estas. Wrangler. Era de 14 y la tienen por solamente 10. Es un navy blue, ¿ok? Un azul navy. Vamos a pasarnos esa porque está al revés. Aquí está una muy para el verano. Esta era de 10 y la tienen por solamente 7. Vamos a ver algo de marca. Esto es un suétercito. Creo que no es marca reconocida. Era de 20 y lo tienen por 14. Old navy. De 4.99. Unas que otras y mire que eran de marca reconocida. Como vean, esta náutica. Sin manguita. En solamente 9 dólares. Original era de 13. Vamos a darle más para enfrente. Beverly Gios Polo. Esta está muy bonita. Con botones en la parte de enfrente. Es solamente de 10 dólares. Original era de 14. Dockers. Creo que esta va a ser un tamaño muy, pero muy grande. Creo que es, mis amigas, 2X. Es de solamente 12 dólares. Camiseta de manga larga. Esta es de la marca DKNY. Original era de 16 y ya está a medio precio. Gap. En solamente 12 dólares. Era de 17 anterior. Náutica. Igual de 17. Y está en solamente 13. Esta es rayadita. Mis amigas, porque todo lo rayado me causa como mareo. ¿Cómo que me siento que me da vueltas del mundo? O sea, me tuercen los ojos. No sé si soy la única. A ustedes también les pasa. Aquí está esta Dockers en 12. A ver, New Balance. Cierre todo en la parte de enfrente. Es la tela así. Como un poquito peludita. Esta es de 19 dólares. Original era de 27. Tiene su gorrito. Y las letritas todo en la manga. Una que otra que sí son de marca reconocida. Como esta Yes. Era original de 20. Y la tienen por solamente 15. Es así de manga larga. Náuticas. Parece que estas las miren diferentes tamaños. Eran de 15. Y las tienen por solamente 10 dólares. Todo esto de manga. De dibujitos también rebajó. 5.50 por esta. Aquí hay otra de marca. TKNY. Tiene su nombrecito ahí. Y es de 13 dólares. Original era de 17. Aquí hay otra. De la marca Yes. Que es así. Botones en la parte de enfrente. Y está en 20 dólares. Era de 25. Suétercito. En 8.50. Este es de la marca Champion. En 15 dólares solamente. Es un hoodie. Tiene su gorrito ahí. Puma en 13. Era de 15. Y como pueden ver. Hay muchísimas mis amigas. Como quien dice. Le tienen que buscar aquí. 17 dólares. Pues esta era original de 24. Es como para hacer ejercicio en ella. También hubo náuticas así. Que estas son las antiarrugas. Y lo digo porque ahí dice. Estas eran de 18. Y las tienen por solamente 10 dólares. Parece que estas también. En 13 dólares. Y también son marca náutica. Esta es así. La tela es como tela fresca. Ok. Bien suavecita. Pero fresca. 13 dólares por esta. Es de manga largo. Vamos a mirar los pantalones. A ver. Que fue lo que rebajó. En pantalones. Ok. Ay. Que bocota. 5.50 por esta. Y como les digo. Hay muchísimos. De donde escoger. Aquí veo otra puma. En 17 dólares. Vean que bonito el color. Y esta era de 20. Este parece que es Under Armour. En 20. Y aquí veo otra puma. Esta puma está bonita. De 21 dólares. Era de 30 original. Y mi esposo lo compró el otro día. Precio completo. Está lo extra grande. Y está. Esta sí que de 25 original. Está a medio precio ya mis amigas. Solamente 13 dólares. Vean en extra grande. Parece que tienen un poquito más de marca. Aquí están las Champion. Nike. Náutica. De las que les digo que son antiarrugas. Que están en 13. Ok. Y 2X. También hay bastante. 3X. Y llegamos a los pantalones. Pantalones y chores. Está este de 7.50. Dejen retiro la cámara poquito. Ok. Para que puedan mirarlo todo de un jalón. Este es Joggers. En solamente 9 dólares. Es así. 10 dólares por este. Chorecitos New Balance. En 11. Pantalón de la marca Puma. Este es así de la parte de abajo. Me dan precio original de él. Era de 25. Y lo tienen por 20. Ya traigo la garganta irritada. Mis amigas. Es por tanto polvo que hay aquí en la tienda. Si vieran cuánto polvo comimos el día de hoy. Aquí está este otro Puma. También en mediano. Era de 25. Y lo tienen por 17. Todas terminamos así. Con la garganta bien irritada. 17 dólares este. Y lo tenían en 20. Harley. Pensé que era náutica. Pero no lo es. Todos estos son trajes de baño a un. Este no es de marca reconocida. Bueno. Yo no reconozco la marca. TK&Y. En verde. Tamaño 30. Era de 20. Y lo tienen por 15. Yes. Uy. Qué bonito este. En mediano. Era de 25. Y lo tienen por 20. Uy. Qué bonito este. Uy. Me gusta más por eso. Hasta lo de mujer se coló aquí. Este es un Lee. En tamaño 12. Era de 16 dólares. Y lo tienen por 11 solamente. 10 dólares por este. Y la marca creo que es Buffalo David. Ven aquí ve un Tommy. En 28. Déjenme mirar las medidas. Ok. Ok. Dice que es tamaño 30. Vean. Y el precio era de 30. Y lo tienen por 25. Pero el corte está medio rarito. Como que queda en puntita aquí. Casi quisiera decir yo que es de hombre. Digo de mujer. Pero no. Otro pants. En solamente 13. Vean. Aquí tenemos otro. Pero como que a esto se les pega la pelusa. Súper rápido. Ok. Estos son Michael Kors. Eran de 30. Y los tienen por 25. Es todo negro. Y así es de la parte de abajo. Como pueden ver. Está pero repleto de pelusa. Mis amigas. Chaps. En solamente 10 dólares. Original era de 15. Tommy. En rosadito. Este era de 25. Y lo tienen por 20. Y parece que el tamaño de este es grande. 15 dólares por este. Aquí tenemos otro. De Crocs Castle. En 11 dólares. Es así nada más el charrecito. Ice Sun. En 19 dólares. Y es tamaño 36. Nautica. En tamaño 36. De 15 dólares. En Steel Rebel. En 8. Levi's. En 9. Y aquí otro también. En 9. Bueno mis amigas. Creo que aquí las dejo. Ya saben que si quieren algo de aquí. Piden. Mañana aquí voy a andar. Y les puedo comprar lo que gusten. Ok. Tamaño 36. De la marca Perry Alice. En solamente 17 dólares. Y mañana les platico que más se rebajó. Vean aquí un Tommy en rebaja también. Este Sophie. Es de 36. 30. Era de 30 dólares. Y lo tienen por 22. Aquí un Calvin. También de vestir. O para la oficina. Como digo yo. Este era de 30. Y lo tienen por 25. Y dice que la medida es 36. 30 también. Ahora sí. Nos vamos. Los miro mañana. Que el eterno me los bendiga. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!